¿Qué es la infección de vías urinarias? Como tal, una infección de vías urinarias se define como una alteración, una inflamación del urotelio ocasionado por un patógeno, llámese bacteria o hongo o parásito, que puede ocasionar síntomas, muy comúnmente la gente los refiere como el famoso mal de orina. ¿Qué es la infección de vías urinarias? Los síntomas de una infección de vías urinarias es aumento de la frecuencia que va a enruinar cada rato, dolor, el famoso mal de orina, intermitencia y puede haber hasta sangrado en las vías urinarias. Esto depende si es una infección de vías urinarias bajas o altas. Cuando es una infección de vías urinarias altas, lo que mayor presentan es fiebre, escalofríos y dolor en los riñones. Para hacer un diagnóstico requerimos un examen de orina, pero que sea un cultivo de orina. ¿Qué es la infección de vías urinarias? No es frecuente. Se puede tomar como esperado en dos etapas. En niños menores de dos años o en gente un poquito más grande, arriba de los 50 años, por los problemas de la próstata, problemas para orinar, o también en gente joven por infección de vías urinarias. Pero todo hombre con infección se clasifica como una infección complicada. El tratamiento depende del patógeno, depende de la causa de la infección. Mayormente manejamos con antibióticos. Ya si el problema de la infección es el problema de la próstata infectada, un crecimiento prostático o una próstata que no me permite vaciar bien la vejiga, la infección de vías urinarias. Acudimos a un tratamiento quirúrgico, pero el 90% de la población se maneja médicamente. ¿Qué es la infección de vías urinarias? Aquí lo importante. Urología no solamente abarca a hombres. Las mujeres igualmente presentan infecciones de vías urinarias. A una mujer lo tomamos como normal hasta dos infecciones al año. Cuando una mujer presenta más de dos infecciones al año, vamos a buscar la causa. Ya sea una piedra, una malformación congénita, reflujo u otras causas. Igual los hombres. Un hombre jamás debe tener una infección de vías urinarias. Si presenta una infección, hay que pedir estudios. Hay que acudir con su urologo para ver la causa de las infecciones. ¿Qué es la infección de vías urinarias? ¿Qué es la infección de vías urinarias?